con este texto que está en Juan, Juan 14. Juan 14, 6 y el 7, aunque me interesa bastante el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces se lo voy a leer, pero me gustaría empezar como con el 6 y el 7. Dice, Jesús le dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie vine al Padre, sino por mí. Si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Entonces, en este texto, por ejemplo, muchos dicen, No, es que Jesús es el mismo Dios. O sea, Cristo es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque está diciendo que si lo han visto a Él, lo han visto al Padre. ¿Qué quiere decir este texto en concreto? Sí, yo quisiera que pudiéramos mirar uno a uno, ¿cierto? Porque usted ha leído varios, ¿cierto? Sí, ahí leí el 6 y el 7. Entonces, en el versículo 6, hay una parte muy interesante para entender el resto, porque dice, Nadie viene al Padre, sino por mí. Amén. El texto no dice, Nadie viene al Padre porque soy yo, sino Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, está haciendo una diferencia cuando dice, por mí. Y viene, entonces, cuando está diciendo viene es porque el Padre, como lo explica la Escritura en otros pasajes, dice la Escritura que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. También la Biblia dice que Jesús presentó su cuerpo como el templo. Dice la Escritura. Jesús habló cuando dijo, destruyan este templo, y Él dice, dice allí el evangelista, y esto hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, el cuerpo de Jesús, Él lo presentó como un templo donde estaba el Padre, donde está toda la plenitud de la Deidad, como dice la Escritura. Él no presentó su cuerpo como el mismo Padre, transformado, hecho carne, como dicen los hermanos unicitarios. Entonces, queremos decirles que lo que dice el versículo 6 es muy cierto. Nadie viene al Padre porque el Padre está en el cuerpo, está en el Hijo, que ya sabemos claramente que tiene vida en sí mismo, que tiene espíritu, pero que aunque es un humano hecho semejante a nosotros, con espíritu, alma y cuerpo, al mismo tiempo el Padre mora en Él. Él es su templo, su tabernáculo en la tierra. Entonces, ese versículo está claro porque dice lo que dice. Amén. Ahora, el otro texto dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, eso es lo que dice. Amén. Entonces, vamos a ver si es cierto que Dios se transformó en cuerpo y entonces todos lo vieron como es Dios, o sea, transformado ya directamente Dios en hombre. Vamos a ver si es cierto. Para eso he tomado un pasaje donde un apóstol que existió precisamente ya como apóstol. Fue llamado años después de Juan, que fue el que escribió el Evangelio del que está usted tomando los textos, el apóstol Juan. Se trata del apóstol Pablo. En primera Timoteo 6.16 dice, el único que tiene inmortalidad, está hablando de Dios, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. mire, el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces, Pablo estaría contradiciendo a Jesús, porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero él dice que no, que a ese Dios Espíritu, que es Espíritu, nadie lo ha visto. Él no dijo, lo vieron siendo hombre o transformado en hombre, no. Él dice, nadie lo ha visto. ¿Es por qué? Porque Dios no se hizo hombre. Claro, o sea, no tiene sentido que Pablo diga que no lo puede ver nadie y luego que nosotros o otras personas malinterpretan el texto diciendo que es que vieron al Padre, que era el mismo Jesús. No, no. No tendría sentido. Sí. Entonces, cuando dice el texto de San Juan 6, 7, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, no está hablando en el sentido literal, como lo interpretan los hermanos unicitarios. Sí, porque ellos lo interpretan de manera literal. No, es que Dios se hizo hombre y entonces por eso dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque se hizo hombre, dicen ellos. Pero el texto no está diciendo eso. O sea, lo que está diciendo el texto es que han visto al Padre manifestado en carne, porque la Biblia dice Dios fue manifestado en carne. No dice Dios fue hecho carne o hecho hombre, como dicen los hermanos unimodalistas. Entonces, está claro que sí lo vieron, pero manifestado en carne. No convertido en carne, manifestado donde? Dentro de ese cuerpo. Claro, pero entonces a qué se refiere cuando dice que el que lo ha visto a él ha visto al Padre? ¿Por qué dice eso? La Biblia dice que nosotros, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, dice la Biblia, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Entonces, el amor de Dios o ese lado de Dios llamado amor, sí se dio a conocer. a través del Hijo. Entonces, ha visto al Padre qué? Ha visto al Padre manifestando su amor. O sea, el amor de Dios se manifestó en el Hijo, pero no ha visto el Espíritu de Dios transformado en Hijo porque aquí dice que a él nadie le vio jamás. Nadie. Entonces, aunque el Señor estuvo aquí y dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, no está hablando en el sentido literal, que fue que el Padre se hizo hombre, se hizo carne y entonces lo vieron porque Pablo dice, a él nadie lo ha visto jamás. Y también dice la palabra que Dios no es hombre. O sea, Dios no se ha hecho hombre nunca. El Señor insistió y dijo, hablando del Padre, dijo, Dios es Espíritu. Ya se lo hemos dicho antes. Entonces, lo que es Espíritu, Espíritu es. Y lo que es carne, carne es, dijo el Señor. Claro, y el mismo Jesús también dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesús Cristo a quien has enviado. Amén, amén. O sea, el mismo Cristo está diciendo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, Cristo es lo que dice la Biblia, el Hijo de Dios. Claro. No es el mismo Dios. Sí, y el texto creo que ahí mismo San Juan dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, conocer a Dios es una cosa. Conocerlo en su propósito redentor hacia el mundo, conocer esa parte que no se había visto de Dios en esa magnitud como es el amor. Dios es amor. Entonces, Dios muestra su amor en Cristo. Entonces, ha visto a Dios, claro, lo ha visto pero en el sentido espiritual, no en el sentido físico, como los hermanos unimodalistas pues interpretan.